Una sola persona llega Papa. Sí, una en el mundo. Una sola persona en el mundo. Ahora, del Papa todo el mundo tiene autoridad para opinar. No, que la carta tendría que haber sido en arameo. Dejemos, no, de joder. A ver, cada uno, me parece que el hombre debe conocer su limitación. Diga la verdad. Papa peronista, Papa quinerista, Papa que le da a Rosario lo del encuentro. A ver, yo no puedo ni confundir el Papa con la institución e iglesia, ni con la filosofía del Cristo. Primero, si Cristo dijo yo vengo por los pecadores, se supone que el Papa puede recibir hasta el último pecador. Viene y tiene una filosofía por detrás. Si sos un Papa del Cristo y no podés salirte de la filosofía, a no ser que le digan, Mateo, Luca, Marco, vengan, escriban de nuevo. Es un poquito más respetuoso.